Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, soy la doctora Angélica Hernández de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo trabajo en la Escuela Superior de Tepeji del Río, en el Programa Educativo de Ingeniería Industrial. En esta ocasión, el tema del que vamos a hablar es carga eléctrica y ley de coulomb. Al terminar esta lección, habrás aprendido los conceptos de carga eléctrica, campo electrostático, fuerzas electrostáticas y ley de coulomb. Podemos definir la electrostática formalmente como la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. Sus aplicaciones se encuentran en la fabricación de dispositivos electrónicos como capacitores, transistores bipolares y de efecto de campo, pantallas sensibles al tacto, pantallas de cristal líquido, entre otros. Toda la electrónica moderna está basada en el movimiento de las cargas eléctricas. Otras aplicaciones, por ejemplo, en las aplicaciones médicas tenemos el registro de órganos con actividades eléctricas como ojos, cerebro, estómago, etc. En la obtención de electrocardiogramas, encefalogramas y otro tipo de estudios que nos dicen cuál es la calidad o cuáles son las condiciones del órgano al interior del cuerpo humano que se esté estudiando. En las aplicaciones industriales tenemos pintura por aspersión, electrodeposición, maquinaria electroquímica, etc. En las aplicaciones en agricultura, la electrostática se utiliza para medir el contenido de humedad en los cultivos y en la selección de semillas, entre otras cosas. Si bien la electrostática nos dice estudia las cargas eléctricas, es necesario definir estas cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, pero a su vez la materia cargada es generadora de estos campos. Si ya establecimos que existen dos tipos de cargas, la pregunta es ¿cómo se generan? ¿Cómo se generan estas cargas y la interacción entre ellas que nosotros utilizamos en diversas aplicaciones? ¿Cómo podemos explicar estas interacciones? Bien, la respuesta está en el modelo atómico. El modelo atómico establece que tenemos cargas negativas, las cuales se conocen como electrones, que se encuentran orbitando alrededor del núcleo. En el núcleo se encuentran las cargas positivas y los neutrones. Las cargas positivas se conocen como protones. Los electrones que se encuentran en la capa de valencia pueden ser cedidos a otros átomos. O bien, el átomo puede recibir electrones y albergarlos en su capa de valencia. Este imbalance de cargas nos lleva a tener cargas de distinto tipo. Átomos que han ganado electrones se considera que tienen una carga negativa. Y átomos que han perdido electrones se considera que tienen una carga positiva. Si bien hemos establecido que tenemos cargas del tipo positivo y del tipo negativo, la interacción entre ellas se realiza respetando los principios de las fuerzas de atracción y de repulsión, los cuales establecen que las cargas eléctricas de signos iguales se repelen y las cargas eléctricas de signos opuestos se atraen. ¿Cómo se realiza esta transferencia de carga? Existen tres mecanismos mediante los cuales la carga se transfiere de un material a otro. Son la fricción, inducción y el contacto. En la fricción sabemos que podemos poner en contacto dos superficies y hacerlas desplazarse en direcciones inversas. De esta manera los electrones de un material se desprenden y pasan al otro material. En el caso de la inducción no es necesario poner en contacto las superficies. Basta únicamente con acercar un objeto cargado a la superficie de otro objeto. Las cargas del tipo opuesto se irán moviendo hacia la superficie. En el caso del contacto, las cargas se transfieren directamente de un material a otro. La transferencia de cargas la observamos cotidianamente en nuestra vida. Sin embargo, ésta se rige mediante el principio de conservación de la carga eléctrica. La cual establece que la carga total en un sistema aislado es constante. No es posible crear ni destruir cargas aisladas. Si bien en la naturaleza los átomos tienden a buscar un estado de neutralidad. Cuando han ganado o perdido cargas, ellos buscan deshacerse de este excedente o de esta falta de cargas. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, lo que se debe hacer es poner en contacto la superficie cargada con un material que sea eléctricamente neutro. Además de ser eléctricamente neutro, debe ser de un tamaño muy grande o muy masivo. ¿Qué tan masivo debe ser? Podemos pensar en el tamaño de nuestro planeta, que es la Tierra. Esto se le conoce como conexión o descarga a la Tierra física. Otro ejemplo de transferencia de cargas ocurre en las tormentas eléctricas, cuando nosotros observamos los relámpagos. Esta transferencia de cargas se debe a que en las nubes se forman cristales de hielo y la fricción y movimiento entre las nubes provoca que se carguen de una carga negativa. En comparación, la Tierra tiene una carga positiva. Cuando la tensión entre las dos cargas es demasiada, se transfiere la carga excedente, buscando nuevamente el estado de neutralidad. Si bien hemos explicado los conceptos asociados a la carga eléctrica y las interacciones entre ellas, debemos ser capaces de poder cuantificar estos valores y también calcular mediante ecuaciones las fuerzas de interacción. Esto se realiza mediante la unidad de medida, que es el coulomb. La cantidad de carga, Q, se puede cuantificar en términos del número de electrones, siendo el coulomb C la unidad de medida. Tenemos la equivalencia de que un coulomb equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Mediante esta relación es posible calcular la carga de las partículas subatómicas elementales. Tenemos que un electrón tiene una carga negativa de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Un neutrón tiene una carga neutra de 0 coulombs y un protón tiene una carga equivalente a la carga del electrón pero con signo positivo, la cual es más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Las cargas estacionarias generan hasta alrededor la formación de un campo electrostático. Las leyes fundamentales que rigen a los campos electrostáticos son la ley de coulomb y la ley de Gauss. La ley de coulomb es aplicable a la determinación de campos eléctricos debido a cualquier configuración de carga. Por otra parte, es más común usar la ley de Gauss cuando la distribución de carga es simétrica. Ahora veamos en contexto histórico la ley de coulomb. Esta ley fue formulada en 1785 por el coronel francés Charles Agustin de coulomb. Charles Agustin de coulomb, además de militar, fue un ingeniero que realizó diversos aportes en física y arquitectura. Realizó trabajos sobre fricción, rigidez, máquinas simples, magnetismo, fuerzas de fricción y electricidad. Entre 1785 y 1971 escribió numerosos trabajos sobre electricidad y magnetismo que derivaron en la formulación de la ley de coulomb. Se asume en esta ley que el campo eléctrico se encuentra en el vacío. La fórmula para calcular la fuerza de interacción entre dos cargas, conocida como la ley de coulomb, es la siguiente. La fuerza de interacción entre la carga 1 y 2 es igual a la constante de coulomb K multiplicada por el producto de los valores absolutos de las cargas y dividido entre la distancia de separación al cuadrado. La constante de coulomb se calcula como 1 entre 4 pi la permitividad del vacío. Al ser una constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esta ecuación nos permite calcular las fuerzas de interacción electrostáticas. Veamos un problema. Problema 1. Se tienen dos globos cargados con cargas idénticas de 6.25 nanocoulomb. Si los globos se mantienen separados a una distancia de 61.7 centímetros, determine la magnitud de la fuerza de repulsión eléctrica entre los dos globos. Veamos el diagrama donde se representan a los dos globos con la carga idéntica y del mismo tipo. La distancia de separación se debe manejar en metros. Los datos que el problema nos da son el valor de la carga y nos dice que son idénticas. Para este caso consideramos que son cargas positivas. La distancia de separación en metros es 0.617 y consideramos la constante de coulomb 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Aplicando la fórmula y sustituyendo los valores que nos da el problema obtenemos un resultado de 9.216 por 10 a la menos 7 newtons. En conclusión, la ley de coulomb rige la magnitud de las fuerzas de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas cualesquiera, sin importar el signo de su carga. Si son del mismo signo, será una fuerza de repulsión y si son de signo opuesto, de atracción. Muchas gracias por su atención.